Fíjese que le quería pedir un favor Fíjese que este... Fíjese que queremos ir a... Queremos ir a este... A salir... Queremos salir, va? No te tengo que ir, entonces... Entonces este... Fíjese que... Usted sabe va que no, no, no mucho manejo viento Entonces quería ver si... Si ustedes nos podían ayudar, aunque sea con un poquito para poder salir Le querían... Ay, no sé... ¿Cuándo acá te pide el nombre? Dejé la pena para ahora porque... O sea, usted sabe que yo a usted nunca le he pedido nada Pero... No, pero lo que se vea es que escucha todo el mundo atrás Si, no, es que aquí estamos en reunión ahorita Ajá... Este... Queríamos ver si salimos mañana Eh... Mi Mickey me dijo que les haya mal... Si no se estuviera viendo todo... ¿Ah? Si creyera si no se estuviera viendo todo ustedes No, en serio, es que estos pamadores para que se ríen como que no saben que queremos comer es que este no de verdad o sea yo nunca usted sabe que yo nunca le he pedido nada a usted va pero que miki si me dijo que le llamara de parte de él sí porque dice que no tiene nada para salir mañana es que mire pues yo le voy a ser sincera queremos ir al cine entonces yo lo único que tenía este pues si se fijó en el envío que hicimos le compré un teléfono a la beca también pasmada yo me quedé sin pista y le compré a otra gente entonces este pero miki me está pidiendo prestado a mí porque no tiene para ir mañana queríamos ir mañana entonces no sé si yo les podía ayudar ahí con unos 300 dólares no con 300 mil muchos mujer cree que no puede no hay en serio con unos 50 dólares aunque sea no hay en serio me puede hacer una videollamada mujer Es que mire, su esposo hasta se esconde, mire Yo no estoy Hasta se esconde su esposo porque le da pena Dice que él no tiene piste, dale pidiendo a la mujer Yo tengo voz Me encendan el aire, muchachos No, te conocías, tú ya no creías No, o sea, que me hubiera mandado Yo, mamá, ¿por qué chitaron? Oye, pero dice Miki que si usted desea, pues con gusto le puede mandar a él Yo tengo Nada Tengo ganas Dale un besito, dice ¿Quiénes opinan lo mismo que yo? Que va a caer a Janine y está mojándome todo eso Sí ¿Para que sí? Sí No hubiera estado vendernos TikTok Saluden a la cámara, mujer Más hermosa ¿Y cómo aparece en TikTok? Janine, de buena Ahí está Ya, ya me salió ya No, es que No, es que Para ir al cine No, no sé, no sé, Miki ve y le toma la foto junto No, para ir al cine ya me salió No, es que la quema No, es que no, no, es que la necesitamos a ella Sí, pues Hablándose a distancia No, es que no la voy a tomar Ya la tomé No, es que No, mira, pues Pues sí Es que Es que estos son pa' malos ¿Para qué se rieron? Mira, Miki, a ver, ¿para dónde va a salir? Es que ella dijo Ya te conozco Te dije Con bien, tipo Hasta mira, a ver, ¿para dónde va a salir? Con bien, Dios, hija Ay, Dios O sea, yo no me entero de nada A mí no me da razón de nada Siempre es arregla para estar en la casa Y siempre es arregla para estar trabajando Y cuando va a salir me avisa Dice ella que te avisa Que va para un lado para agarrar para otro Ya, está le metiendo pleito a la mujer, vos La barra, de verdad Yo soy el que me agarro de cualquier cosa, pues Y no, y no, ya se agarro porque Porque le van a pedir a usted Pues a la Yanin Y, ¿por qué? Si usted estaba diciendo ahí de Japón Pues sí Yo no estaba diciendo nada Llámele, llámele, decía Dijeron que iba a llamarla al mentado ¿Quién me dieron? Tres opciones dieron y él fue el que dijo Al mentado Le voy a llamar al mentado Le voy a llamar al mentado Al sin nombrar Al sin nombrar A ver, ¿con qué teléfono le va a hablar? No, 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 no Ella se agarro, sí, se agarro comentado Coño, coño, con el suyo ahí, veis Solo era una broma que le queríamos hacer a Mickey Ajá Porque él se la pica Solo era una broma que le queríamos hacer a Mickey Porque él estaba diciendo ahí que Chuco, cerdo Chuco de puerco Él estaba diciendo ahí que Llámele a Yanin Que no tengo pistos para ir al cine Mentira, yo tengo Y como estábamos averiguando hasta los precios De cuánto valían las palomitas Se decepcionó Como cuando vas a ajustar al cine Yo, yo tengo Decía Yo iba a ir ajustadito allá al mango Decía, mira, decía Vaya, dijo Pero si vamos allá adentro Dice, yo voy a comer palomitas Y no me voy a comer afuera Dice Pero si como afuera No voy a entrar al cine Y me voy a quedar afuera No Yo dije que iba a entrar al cine Porque iba a pagar la entrada Entonces Si yo comía Adentro Ya me iba a ir a comer chino Y si comía chino No iba a comer palomitas adentro Esto dije yo Porque la entrada era gratis Yanin Fue ayer No le da pena No ¿Tenero eso? No Bien, dijo Una pregunta ¿Josguiste? Todavía no podía Una pregunta seria Una pregunta seria Saludos a la micro ¿No es la cara que pone? Si, ¿sí era la cara de juzgado que pone cuando está volando por videollamada? la pregunta seria la pregunta seria es cuando nos va a ser el favor de llevarse nunca aunque una maleta nunca nunca sabes no digas de esa agua no beberé porque es la que más bebes llévelo para que la uña no estoy mordiendo como mordida la cobija ¿Se va a acabar la cobija, Cheron? La uña, eh. ¡Ya se la acabé! ¡Ya se la acabé! ¡Ya se la acabé! ¡Ya se la acabé! ¡Con Mario! ¿Con Mario? Jajaja ¿Vas para poder? ¿Esta reunión o fiesta? Cuídense, la dona, nos vemos hasta en... Es una pequeñita droga Hasta en... Hasta en... ¿Usted ya sabe? Ah, si no tengo la cámara de droga Sí, pues que pasa Nos vemos hasta en... Ajá, ajá, ajá Este... Ya yo pronto llego a Estados Unidos en Georgia Ya nos vemos, oiga Ah, quisiera ya Y ahí me manda aquellos juguetitos ¿Me manda aquellos juguetitos? ¿Y cuando usted paraba para allá, pues? Ok, espere, me lo voy a enseñar para que no me haga la cara falla Esos juguetitos Estoy esperando con ansia a su mamá Yo creo que... Yo creo que... O sea, ni Mickey estaba tan emocionado como yo La bola Bien, hombre Ah, de veras La bola La bola La bola ¿La papa? Ajá ¿Quién te la llevaron? Ah, pues ya, tráigamelo usted, pues Ah, Simón Hasta el otro año va a venir, pues Ah, pues ya la voy a tener Ah, vale Hasta el otro año vamos a tener Una papa así, de Estados Unidos Una papa estadounidense Bueno, vamos a cuidar a la dona Nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Micky, pero usted... ¿Qué? ¿Cállese usted? Que usted estaba echándole un leña ¿No? Tienes razón, Mickey Es que lo achicamos todo Ahí estaba diciendo que yo le estaba pidiendo Y yo no le estaba pidiendo absolutamente Ni un solo centavo Yo... Ya te lo mando Me mando un mensaje ya Vaya mujer ahí te deposité Para que le dejes a mi kilos cincuenta Que me pido Ay no, Wendy Eh... ¿Cuándo la pagata? Ah, pues Bueno, gente, nada más... Bueno, gente, nada más... Solo le queremos... Es una broma Solo es una broma para ella Es que muchos se rieron Es buena cantidad Ajá Sí se rieron Y como usted dijo Que estábamos en reunión Porque ella me dijo Si oigo voces atrás Me dijo No te creo Porque así No, pero ella no le hubiera creído Yo tengo cinco años De conocería más en mi vida Ella no le hubiera creído tampoco Aunque tenga... Ajá, aunque tenga la peor necesidad Nunca le he pedido ni de justicia Yo siento en mi posición Que yo pedirle a una persona así de lejos No lo hago Lo hago seguido Entonces, gente Nomás ahora les quería mostrar este bonito Solo era una broma Cuídense, Melisiones y papay Bye, bye